bueno que donde hemos venido a día de hoy hola buenas tardes estamos en las torcas de aspilicueta tenemos unos 260 metros de desnivel hasta reñada que es la salida y esta es una de las entradas más famosas al sistema de la vega que se suele hacer en invierno para pillar el paso del diuk con agua sifonado al agujero que es a lo que hemos venido y la cálida ya lo ponían ahí viene chandy entrando por aspilicueta y seguimos hacia abajo seguimos destrepando estos primeros metros de aspilicueta si está un poco peligroso el destrepe porque hay mucha piedra suelta que caería hacia un p6 o que sal por lo menos es un p5 hasta has hecho un campeón ay 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 a pulso que viene josefo que me has dejado ciego alfonsogo la práctica que estás ahí con suspiros de amor suspiros de amor que pasa joder si con esa reunión hay se cuelga josefo con el autobús doble freno y ahí vas hacia abajo poco a poco mucho freno mucho freno vas a fastidiarte el hombro de tanto bueno 32 metritos estos son los primeros ya lo hago ya pero es mucho mejor llegamos del p32 pasamano pecho lobo que me estás gastando la roca y vaya roce que llevas tercer pozo y empieza ya el goteo el riego ahí viene josemari viene josemari que viene con el roce chandy sí sí va bien está bien ahí va alf introduciéndose en el lado oscuro una vez más a las profundidades ven para aquí comandante vamos se está mojando mi comandante está húmedo está todo húmedo pero guapo como él no me tengo el pozo no me quito humedad choca esos chicos mira mira que postura dos mochilas y tú alf has aparcado bien que viene y te retira mucha cuerda no sabemos si lo tiene claro dos sacas y a lo oscuro te mojas miren qué paso este el paso del perrito alf tranquilo eh que para abajo no hay profundidad lo veo hay que no te digan que hay estás en el PCE nada se ve se ve esta inactividad del COVID está haciendo factura tú vas a salir de aquí con unas agujetas yo creo que la telegación creo que los 10 metros ya has cogido la velocidad más bueno después de este paso más difícil no lo puedes haber hecho yo creo que todo lo demás el Duke lo pasas nadando con las orejas vas a hacer un vuelo del carajo bueno Al buen viaje gracias ahí vamos venga a pasarlo bien bueno que no es rula es que cuántos reenvíos le has metido le has bloqueado va a estar bloqueado que igual es más gorda esta esta es más gorda igual bueno así corten no 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 eso tiene mala pinta así no así no no te pongas nervioso si puedes yo le quitaba ese mosquito de freno que le has puesto te voy a quitar 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 porque me está llenando demasiado a la vez está nueve de derecha ah ya que hago ahora sí que sí ahora sí no ahora sí que sí ahora sí que sí vuelves a disfrutar está nueve de nueve a lo oscuro a la oscuridad solo es agua no tenga miedo ya te digo vamos por el agua vamos por el agua río 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 y a Chandi como le gusta el agua se introduce en el meandro guau hay una piscina aquí a ver si libramos qué pasó se te mojó el culete un poquito pero todavía no ha llegado se pone prieto un poquito prieto y seguimos con agua ha pasado alfa así que no hay problema no hay problema amigos cojo los pies ahí vale acabamos de pasar las heces del bugatti avanzamos siguiendo la corriente y bajamos en la posición un corto de estonde hasta alcanzar los pasamanos de aproximación al P100 que se encuentra fraccionado en tres tiradas de cuerda por tres repisas P50 P13 y P40 a menos 15 del primer P50 disponemos de un desviador que nos apartará del corriente de agua que se precipita desde la cabecera Josefo han escuchado? no hay desviador ya lo he visto no hay no hay entonces te mojas sí sí en eso está a ver polvo abandona ahí una cosa deja deja el bote de champú allí vale venga venga ta venga 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 bueno P100 regao la aproximación a tercer descuola del P100 es un P40 y se hace a través de el largo y atlético pasamanos de 5 tramos el pasamanos del paraguas en el que es inevitable pasar por debajo del agua al descender unos los primeros 15 metros nos encontramos con el telecate un rapel guiado hacia un desviador a modo de pereférico que nos facilitará el descenso del resto del cojo sin roces y alejados de la caída del agua pues sin roces, ya no nos gusta ya no nos gusta el pasamanos del paraguas Marisol, que te vas a mojar pero allí te ha dejado Josefo el champú y luego pillas el telesférico no te olvides no te olvides de pagar a los que van por detrás el ticket pasa bueno Alf a tu culo se abre un gran agujero tío el P100 sobe, sobe sobe, mi niño el postito de 100 pozaco pozaco de 100 pozaco 100 joder, no sé cuánto han bajado estos 50 o que ha dicho este bueno, como lo veis bien mentalizados para mojarnos así es y luego el paraguas el paraguas yo quiero oír los gritos de Alf cuando empiece a mojarse ahí baja Chandy P100 que al agua tiene mucho miedo arriba la cabecera José Mari aprovecha aprovecha que Josefo te ha dejado el alpecinay si te entra uno a robar en casa lo que tiene que hacer es coserlo a balazo lo cose a balazo tú lo haces luego lo meas por encima y viene la policía y dice no, legítima defensa soy soy inimputable hermano si te lo cose a balazo luego lo meas por encima y llamas a la guardia sos inimputable inimputable sos inimputable aquí tenés lo tengo que asignar el video podés quitarlo andate, andate andate que viene andate boludo yeah glacio vamos ya continuamos bajando ahí pero será escapullo calla que está concentrado que hace tiempo que no practica el tema este y no sabe cómo atar la vaca bueno no sé si se aprecia hay el telecati para salir de la cascada de agua pero no sé yo no sé yo y aquí estamos en el pasamanos del paraguas y aquí los gamberros esos que no callan bueno ahí va josefo hacia el telecati casi mejor hasta mojarse luego no sé cómo hacer para recuperar la cuerda que te mojas no bien ahí viene el comandante que ha pasado el telecati ahí hemos dejado el alpecín chandy si así así aterrizado en el p100 de esta forma qué tal el telecati bien está pero bueno se pasa bien el telecati como me gusta el barba es como de velocidad es el último salto del p100 vale desemboca de forma apoteósica en el techo de la sala ciega ocupada por enormes bloques y perforada de puertos a continuación se realiza una gatera buscar flechas situada en la pared derecha de la sala siguiendo el sentido de descenso de la corriente del agua la gatera conduce a una galería de reducidas dimensiones por la que se continúa hasta llegar a un cruce con otra galería que parte a mano izquierda que no debemos coger seguimos de frente 6 metros más y junto a la pared derecha encontraremos un pequeño conducto descendente el tubo del vc es un p20 venga a afrontarlo todos pa la gatera 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 que fácil hace Chandy por aquí va por G en bicicleta ya te digo y Alfa en motocicleta ya verás con lo que le ha costado a Chandy con lo que le ha costado a Chandy no creo que corras como un diablo no yo me he quedado gastado ya y a la buenas horas que no que voy con el derler la vaga corta claro bueno dice que va pero no va está aquí atorado si te sueltas la vaga igual igual si toma 4 no alumbre usted para arriba mi niño usted no alumbre para arriba toma falsa esto no va a salir verdad no esto no se viene esto ni esto hay que estar suscrito para ver esto esto ni en Dressler ni en C esto cortar la cuerda muy amonetida todas estas cosas que no no que da igual pero quiere decir que hay comida también para sin pan a una mala ya si no pero vamos a que a nada vamos al estos tienen más hambre que nos van a hincar aquí el diente luego y luego vamos a donde margar y yo que sé si para lo mejor vete llamándola para reservar cabrito ella nos ha dicho que no había reservado nada que no había y estamos a mitad escalada subiendo la vía clasa mejor la juego esa es la expresión pura subimos la vía clasa y por la cresta para arriba un marine un marine aquí por esta gatera llena de arena mira como corre mira como corre Chande aquí el de ahí abajo subía si es que parece Johncho gateando el de ahí abajo subía llegamos ya a la galería del monje está trepadita y galería del monje no hablan se ha trepado en la tope pero aquí hay más hay más gatera hay evidencias está el monje es budista es anarquista ¿a dónde vas Alf? no te arrastres como un bicho bueno es el culo en pompeta bueno es el culo en pompeta estamos llegando ya a la galería de la sangre encima el monje que el carbonato cálcico en su disolución de la roca en alguna veta de rosa y le da este toque rojizo pero no solo vosotros dos nosotros también la galería de la sangre es el monje y este es un monje fiel sigue en el monasterio en el mismo sitio que hace cinco años la galería No me rompáis la cueva, ¿eh? Hombre, no sé por qué le llamarán el balneario. Se acabó el balneario, ¿eh? La última vez que pasaste aquí, ¿te acuerdas? Sí, con Juan, echándole un capote. Bueno, cuando se seccionó el dedo... Y vamos... Con cara de circunstancia, ¿no? Con mucha cara de circunstancia. Está parado en el jardín. ¡Joder! También, joder, lo reímos un rato, ¿eh? Me lo pasé ahí mal, ¿eh? Sí, sí. Fue demasiado largo, ya... Créedme que he visto el vídeo varias veces. Ahora, haz lesiones. No, pero no... ¡Haz lesiones! Haz como que te hago. Vamos, esta trepadita... Que vamos hacia el agujero soplador. ¡Soplu! Ya verás qué rasca pega en el agujero soplador. ¿Dónde estamos, tú? A porción. ¿Qué pasos son estos, comandante? Ya no queda nada, ¿eh? Solo un poquito de... Es flis-flis, así, adelante. Me gusta el paso del flis-flis. Tú te dejas hasta la bola. ¿Me oyes? Las peleos, si ves unas formaciones... Bah, es súper bonito. No, la verdad es que es... No, no es... Esta parte está... Esta, esta es súper bonita. Esta, esta, esta parte, tú. Esto. Bueno, eh, tiene su encanto, tú. No malos bricones a fruntar. A mí me parece que... Sí, hay gente que por esto va a los balnearios. Hombre, ya ves. Tratamientos de barro y... Es que esto... La mejor es morir ahora aquí. Que patina, se pega. Es mucho vacío. Y luego esto, llegas a casa y ponte a limpiar. Es que es lo que tiene el Aspelio. Estás toda la semana con el Aspelio. Venga, que por aquí Paul G. va en bicicleta, ¿eh? Un chur. Oye, chaval, ¿sabes qué? Esa frontal tiene para regular, ¿no? Intensidades. ¿Está encima con la frontal o qué? No, oye, en caso de que una recogida me ha dicho tu vacío. ¿Qué? La regular. La frontal esa que se regula en luminosidad, pero este no. No es tina. No. O va con mucha luz o sin luz, como ahora. No sopla, ¿no? Todavía no. La última vez hacía un frío aquí. Sí, sí sopla, sí. No se pasa. No se pasa. No se pasa. Ahora, para que se pasa. Ahora, para que se pasa. Foto, foto. Quieta. Va. Baja, baja el pecho El baile del chambito, me andas Chandy, si vas con botas y tienes escarpines Venga, venga, venga Métete al agua a limpiar el equipo Métete Mira, 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 uno de Bilbao Uno de Bilbao Uno de Bilbao, tú Este es el final de esta aventura Pero no la última, comandante Nos esperamos en ramales No cuentes conmigo 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 Gracias.